¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiraos, muertos. Hay gente arriba en el balcón. Yo necesito un kit táctico. Vale, pues yo de momento no llevo. Necesitas una sartén para la espalda, tío. Aquí hay un kit. Te doy... Mierda, no lo he cogido. Aquí, aquí, aquí. Vale, Oliver, necesito un chaleco. No tengo ni yo, ni casco ni chaleco. Oliver, necesito un casco. Oliver, necesito un punto rojo. Oliver, necesito curas. Oliver, necesito un amigo. Oliver. Gente, por la escalera, creo. Aquí, jacuzzi. Aquí. ¡Los vemos! ¡Los vemos! Fueron a la escalera Oliver en el puente Está en el puente Hay otro en jacuzzi todavía ¿Dónde? Están por debajo de la escalera Tirao aquí Muertos ¡Y uuuh! El ángulo arpía De arping angle Lo has utilizado, tío, el arping angle Sí, de arping angle Es táctico, eh ¿Más gente? ¿Más gente? Ya también es verdad Arping angle, tío No insulto a nadie Una vez que nos matan aquí en español Estreme, ¿vale? Y le dice arpía Mira, Ole, te voy a hacer una cosa Te voy a hacer una cosa Mira, si algo Si tengo una cualidad es que soy real Entonces, bueno, es lo que hay O sea, por eso puedes saber que fue súper arpía el ángulo, ¿sabes? Es por dos aquí Quisió tiene una frase con la palabra ¿Sabes quién soy yo? Soy real Real hasta la muerte Falta echarle gol 2 Oye, ¿tú sabes, Emanen, cómo hemos ganado la altura, no? O sea, la posición, ¿no? ¿Cómo? Con la táctica de Jesus y Emanen Que se llama así Caer, lotear rápido y subirte Por el ángulo de la muerte Da muerte Te ríes mucho de mí, pero te aporto un montón de cosas Se llama Se llama Escúchame, la táctica se va a llamar Fundada por ti y por mí, Emanen Se va a llamar No, fue por ti y por mí Si me la inventé yo Tú la ejecutaste No, 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 yo la ejecuté Esa es buena al principio Te lo estás agenciando totalmente Emanen, estoy compartiendo contigo Soy el ejecutor Te has compartido conmigo mi táctica No, no, es mía La ejecuté yo Y a ti te gustó Y te dije, venga, vale Pero ¿quién tuvo la idea? ¿Quién dijo? Porque si cae… Se iba a llamar Se iba a llamar Jesus da morte Pero ya no se va a llamar así Aquí tenéis compensador y bocacha A mí me parece muy feo lo que estás haciendo No, no, a mí sí me parece muy feo lo que estás haciendo Aquí No está bien compensador Porque me lo estás como queriendo plantear Como que tú me haces a mí un favor Cuando en verdad soy yo el que te lo hace a ti ¿Qué favor? Pero si tú no eres capaz de crear nada Porque no haces nada Estás todo el día mirando al sol y muriendo No haces nada No aportas nada Eres basura Y aún así te aprecio Te aprecio Te aprecio Recurra el insulto pues a merced Cuando se queda sin argumentos Eh… No más prosa Uso ¡Ojo! ¡Emanid mira esto! ¿Por qué no sabía yo esto? Pues porque si subes desde aquí te mata todo Dios Hombre la verdad que aquí es mal ángulo, ¿no? Mira, mira, mira que… No, no me mata nadie, no No con la gente de atrás, no Cuando van a envillar Oye, 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 oye Pero bueno, no paro de crear Necesitamos un repo, ¿eh? Urgente Repo, tenemos pick up aquí Pues ve tirándolo porque es urgente No serás el hijo del creador, Jesús Día Ajá The song of the creator Día Ajá Para una recortada Perdón, para una bicicleta Por la recortada, tío Que puedes ir en bicicleta con la recortada ¿Entiendes? Por lo cual eres peligroso Hmm No, no creo Este mapa no es el mejor de nada en nada Jesús Ajá Yeah Pick up, Emanem Vente Tienes que encontrar No llegas al pick up, ¿eh? Que amar de este mapa No llegas al pick up Sí que llego al pick up, estoy aquí Si quieres que me calla me lo dices de otra forma, Jesús Ajá Yeah Emanem Muy bien, Emanem Dando los pasos propios de la vida Para caminar hay que gatear pick up Jesús no lo ha visto, creo Sí lo he visto, sí lo he visto Dicen por aquí, bicicleta, ballesta y bazooka ¿Qué puede salir mal? Nada Pollo Ya, ya mucho tiempo sin trasear, ¿verdad? Sí, ya, yo creo ya a mí Me atrevo a venir las alertas Sí Tampoco se ha suscrito nadie Sí, 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 no Ah, sí, Gómez se ha suscrito Muchísimas gracias, Dígame No te he visto, tío No lo puedes poner en el otro PC ¿Cómo? No lo puedes poner en el otro PC Las alertas no porque no las oigo Complicado Hay que andar con el banana Para ir pasando los audios Como un PCado Pero es un poco mierda Al final, ahora que tengo PC fuerte Tendré que volver al stream desde el propio PC Pasa que si la gráfica se anda con estas mamoneas de... La mayoría de streamers... Yo creo que la mayoría de los streamers que juegan a juegos fuertes Tienen segundo PC ¿Sí? Yo creo que sí Hombre, a ver A juegos fuertes me refiero porque buscan en el tope de FPS Si bien, hay que jugar en Ultra también, te digo Que puedes bajar los gráficos, eh Yo creo que nunca he visto a nadie jugar en Ultra Al Puyi Y la mayoría de... Yo juego en Ultra con 1660 Super Porque es... La mejor gráfica del mercado Es Super Sí, por eso lleva Super Como Superman Una gente que te la vendió Maricona ahí Encima dirás que es tu colega Sí, claro Me hizo descuento Yo he visto jugar en 4K El Puyi ¿Qué dices, tío? Gente... Luzu juega en Ultra Que se lee perfectamente el papel pintado de las habitaciones Sí, hombre, claro Pero ese tiene una 4K Y... Y... Y 20 ¿Qué es esto, tío? ¿Hola? Pues por esas cosas te crasean ¿Estás viendo? ¿Dónde está? Márcalo Un amarillo Qué demonios, tío Me voy a poner... ¡Para acá, para acá, para acá! ¿Dónde? ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¿Vamos ahí o qué? Yo voy a quedarme por aquí, a ver No veo a nadie Además, si la bala da a muerte también, eh Me está abriendo izquierda Oliver, ten cuidado Vale, están por dentro, creo Porque por aquí no se ve Sí, claro, ya Por donde arriba van a entrar No veo restos de vida Espérame, Jesús Si voy hacia ti, ese no va solo Es el de arriba, ¿no? En este, ¿no? Sí Ahí lo veis todo dentro Por azul Cuidado, Oliver, estás puseando solo Tiro piña, tiro piña Os escucho Están aquí, creo ¿Subís arriba? Sí, no sé No, han abierto puertas Están abajo Ahí está haciendo azul ¿Muertos? No Tira dos Eran dos, ¿no? Tirado, tirado Este es el que yo maté Yo solo oí dos paracas, eh Puto Oliver, tío Parece que no lo conoce, vamos Y al final te lo tienes que tomar con filosofía Somos el equipo, tío, hemos matado un montón, tío Si no, te vas a pudrir, tío Y además, ahora que vas con DMR, es así Claro, pero antes como... A ver, pues igual a poco voy matando un poco más Entonces lo voy notando más ¿Sabes? Al principio ya no lo notaba Cuando vas con DMR, tienes que darle la bienvenida a dos kills, 1000 de daño Si no, te vas a rayar Este juego no va de matar mucho, eh No, o sea, a mí los kills me la sudan El daño luego me importa Que también me la suda, ¿no? Pero... Los kills ya renuncio a ellos porque está Oliver Si me gusta Este juego va de que el equipo mate mucho Y no muera Yo pensaba que iba de intentar robar lo máximo posible A ver, los traps es lo que menos importa cuando el equipo juega bien ¿Sabes? Eso lo sabe cualquiera No, pero este juego, mira, un dato plano Bueno Este juego se puede resumir, ya fuera de coña Se puede resumir en... Si no mueres, ganas Sé el resumen Hombre, claro Es eso, eh A que no jugamos así Sí Lo que pasa es que... Me gustaría encontrar una bicicleta Quiero saber qué es eso, tío Márcamelo de nuevo, que al final no lo llega a ver Justo encima he mirado, tío A ver si tú lo ves Vale Voy pa' allá Es mi cabeza, vamos No lo ves, ¿no? Ah, encima tu cabeza no ve nada ¡Paraca, paraca! Joder, tío Las doy, pero es suficiente Tu cabeza no ve nada Drop detrás No muy lejos Me dispara mucha gente Sí Si os tiran, que te quede cobertura De allí De amarillo Voy a poner drop Porque me lo he ganado yo Todo lo que haya Lo voy a lotear Soy el amigo de Manem Solo aprendo... Uh, un dato plano de frente Puede haber gente cerca No creo Soy buenísimo Los mataré Me dispara Haciendo fuerte Vale, chaval Eh... ¡Oye, aquí! Madre mía, tío Yo flipo, tío Con la peña flipo en colores, tío Compensador lleva Muchas gracias, Barhawk Por el follow Bienvenido No tengo las alertas, no me están sonando hoy El drop está aquí Que no vayan, que vayan, que vayan Matamos Está por la derecha Se nos estampa, eh Sin hacer ruido Solo sé que... Sí, eso es verdad, eh Es el MT de la muerte Veo el coche El coche está ahí, marcado Los veo, creo Aquí Me han disparado todo más derecha de por aquí Sí, sí Es hot el coche o da igual Nada, da igual De azul, eh Si quieres ir a por el drop, ya ¿Tenéis pistola de humo? No, no Humo, sí Intentadlo Te tiro humo No, 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 no No hace falta, ¿verdad? Te lo he tirado Mira, mira, tío La de Es la del T que no quiero Silenciado de AR tenéis o lo doy en uno de MR A mí me viene bien un silenciador Para mí ni ¿Pero me lo das de AR? No, no tengo Yo tengo dos placas de MR Porque el intercambio equivalente no funciona Hay que subir para arriba y para atrás Sí, pero había loteado a la... rápido He cambiado al 7, tío Ahí había mucha del 7 Más para arriba, ¿no? Y tirando, ahora voy yo ¿Compensado de AR? No, lo tengo yo Silenciado de Nipper, tío Es que no me cabe nada, tío Es que no me cabe, tío Voy a coger la M24 Este es el drop que loteaste tan lejos No, que echarla Tengo un tío al lado, a un metro No sé si me ha escuchado ¿Lo veis? ¿En la ruina? Es buena ¿Sí? Detrás Lo va a levantar Lo que hao Lo que hao Va al coche ¿El del coche lleva a una? ¿Tiene silenciado de AR? No ¡Oh, la muerte! La muerte, sicario La muerte No tengo balas, eh Me han disparado desde aquí, eh Creo Desde donde tenemos que ir, ¿sabes? De hecho No, reventa el naranja No tenemos que ir ¿Por qué no me cabe nada, tío? Tío Tío Seis humos, tío Tendremos gente detrás todavía Sí, seguro Sí, sí Sí, no El coche se fue, eh Tengo que ir, claro ¿Verdad del 7 por ahí? ¿Cómo? No, no estoy loteando Ah, vale Hablando de equipos Sí, sí Los que me mataron del coche, ¿no? No sé Eh, veo gente aquí Una azul, una azul, una azul 100% Va por el fondo Aquí, por los bidones Lleva dos Buena, Oli Y hay otro al fondo Fondo, en la playa, ¿lo ves? No, ¿dónde? No, ¿qué? Me he matado Y es que era otro No sé dónde Vale, tiraco, ¿no, chaval? Sí, sí Creo que es un tiraco gustoso No veo a los de 300 Vamos, estamos muy lejos Y hay que irse Pues vamos a, vamos a Tenemos Las lomas Es que nos están esperando De frente, tío Aquí No exactamente Sí, sí Nos están mirando Vaya Oye, más cuando acabamos De hacer ruido Vamos para arriba Que es por el lado lento Por aquí, tío Los matamos Jesús Igual tienen ángulo, ¿no? Hay una casita Igual están dentro de la casa Y por detrás No, no, no Yo lo he visto Somando en la colina, ¿eh? Tenemos que rotar Pero fuerte ya Arriba, derecha No, hay tiros, hay tiros No, no, no Vamos por la izquierda, entonces ¿Seguro? Sí, tío Por la derecha Me suman ya tres equipos, tío Ya tenemos que ir entrando A zona Más izquierda, más izquierda Más por ahí Vamos a entrar Cuidado de tu derecha, Oliver Enfrente, arriba Un equipo, ¿lo veis? ¿Dónde? No, dime No, pasa, pasa, pasa Pasa, pasa de él Está fuera Intento salir y que no me vea Nada, nada Aunque te vean Te van a disparar No te preocupes No dispares tú Porque si no nos vienen Vamos dentro, ¿eh? Yo creo que estos Están en las casas Seguramente Habrán ido a cerrar Los tiros que escuchamos En el norte Pues hay que acercarse Al campón, ¿eh? ¿Vamos juntos ahora? En el de arriba Están aquí en azul El coche aquí, aquí gente Lo intento me desempeñar No tengo ventana por este lado Uf, una lynx, ¿eh? Tiro granada de mentira Estamos dentro He tirado granada de mentira En 200 Eso es mentira ¿Y eso? Mentira, mentira No, la de mentira Como dispara, ¿no? Nos va a venir La gente de la izquierda, tío Joder, como sea yo ese tío Tío, tío El cuerpo me pide comer Norte de la casa Dos plantas No te puedes quedar parado No te puedes quedar parado Por debajo, por atrás Joder, estaba matando un poco Voy viniendo, voy viniendo Venga Puta, fraguetes Te va a darle re, ¿no? Sí, guay Ahí hubo probado Aquí, aquí, mané Yo no lo veo, tío Tengo la marca azul, si puede Gracias Desde la casa a curarte, eso, ¿eh? ¿Y esta doble? ¿Tenía zona alguno? No Tío, le trae un crey, tío Se mueve Detrás del camión Al lado del coche azul Está reventado, ¿eh? ¿Vamos? 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 Dale, 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 dale Ya, buena Y a la casa de dos plantas Si quieres, Oliver Vale No te quedes quieto Vienen, vienen, vienen Cuidado No tengo ángulos No tengo ángulos, aquí No, qué pina, Jesús De atrás Buena Nos habían ganado la casa Nos habían ganado la casa ya Me gusteo Miradme aquí, porfa Estoy viendo a alguien aquí abajo Sí, hay uno abajo, por azul Cuidado amarillo Van a salir los de la casa Tenemos uno detrás Que nos está Deberíamos matar Vamos con Jesús Mejor No, no Estáis bien ahí Me preocupa amarillo Con que uno mira amarillo Y el otro mira azul Amarillo ya Amarillo ya con DBS Un pavo detrás Que me va a matar Muerto Vamos separado, Oliver Buena, buena, venga Miranda amarillo Los de arriba no los veo Siguen ahí, eh Los oigo, además Está en el muro Me tiro piña Voy yo Info No he quedado, no he quedado Puseamos, puseamos Venga, manín Muerto Buena esta party Falta un tío El de manín No voy yo solo No voy yo solo El único que queda, coño Matarlo, joder Mira, 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 mira Oh Buena Buena Buena